Oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz Siempre un día resucitó a su nombre gloria Yo le di mi corazón, yo le canto a mi canción Porque mi alma rescató a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Lo que bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz Siempre un día resucitó a su nombre gloria Yo le di mi corazón, yo le canto a mi canción Porque mi alma rescató a su nombre gloria A su nombre gloria Es un hombre gloria Es un hombre gloria Es un hombre gloria